hola a todos mis amigos de este tu canal go to viajes tu canal de viajes el día de hoy el tema es servicios gratuitos que te da el aeropuerto de narita y que tú debes de saber como siempre agradeciendo a todos mis amigos que están suscritos y a lo que no invitarlos a que se suscriban es totalmente gratuito solo tienes que hacer clic aquí abajito donde dice suscribirse luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas y no te olvides si te gusta este vídeo dame like con eso me estás apoyando y estás haciendo que el youtube se abra y esta información le llegue a muchísimas más personas así que sin más tiempo que perder comencemos si eres de las personas que por primera vez ves este canal mi nombre es Ricardo y tengo más de 20 años de experiencia trabajando aquí en el aeropuerto internacional de narita en japón como dije al comienzo el tema de hoy es servicios gratuitos que te da el aeropuerto de narita y que tú debes de saber el aeropuerto de narita consta de tres terminales terminal 1 terminal 2 y el terminal 3 en todos los terminales tienen el servicio gratuito de silla de ruedas si tú viajas con algún familiar o alguna persona que ya sea de edad muy alta o alguna persona que por tenga algún problema para poder caminar o alguna prescripción médica tú puedes pedir el servicio de silla de ruedas esto es totalmente gratuito en los tres terminales ya sea para cuando tú vas a los counters cuando vas a la puerta del avión y tienes que pasar por la inmigración tú puedes tener ese servicio que es totalmente gratuito y en todas las aerolíneas también te pueden dar ese servicio totalmente gratis otro servicio también queda el aeropuerto de narita es el de los cochecitos para los bebés si tú viajas con tus niños pequeños y uno de ellos necesita tener un cochecito para bebés también lo puedes pedir en el aeropuerto de narita es muy simple lo único que tienes que hacer es acercarte al counter donde dice servicio service o preguntas en cualquiera de los lugares de información y explica que necesitas un cochecito para niños para bebés y esto también es totalmente gratuito lo puedes tener en los tres terminales recuerda que cuando tú pides la silla de ruedas o el cochecito para bebés es solamente hasta la puerta de abordaje ahí lo tienes que dejar y el personal del aeropuerto se encarga de llevarlo de regreso hacia las oficinas de información para que cuando venga otra persona tenga la oportunidad de también pedir este servicio hay otro servicio gratuito donde no tienes que pagar nada y lo puedes utilizar y es la conexión los bases para conectar los tres terminales estos pases son uno de color amarillo y hacen una ruta de el terminal 2 al terminal 1 del terminal 1 al terminal 3 y demora más o menos unos 15 minutos en dar la vuelta recuerda que si tú tienes un vuelo desde el terminal 3 tienes que venir hasta el terminal 2 para tomar tu vas hacia el terminal 3 en el caso que tú vueles desde ese terminal sin embargo también puedes ir caminando y te va a tomar unos 12 a 15 minutos en cualquiera de los dos casos ese es el tiempo que te va a demorar ya sea caminando o en vas y es totalmente gratuito no tienes que pagar nada hay otro servicio también que te da el aeropuerto para que tú lo puedas utilizar y es los carritos para llevar tus maletas en otros aeropuertos internacionales como en algunos lugares en eeuu en algún otro aeropuerto el uso del carrito tiene un sistema donde tú tienes que poner una moneda para poder utilizarlo aquí en japón no utilizamos ese sistema los carritos son totalmente gratis no tienes que pagar nada por el uso de estos carritos lo puedes encontrar tanto en las llegadas como en las salidas si tú eres de las personas que pide el servicio de silla de ruedas pero aparte de tus dos maletas de equipaje también quieres llevar tu propia silla de ruedas lo que va a hacer el personal del counter es chequearlo hasta tu destino final para que se entienda y sea más claro si tú llevas dos maletas que está incluido dentro de tu boleto te van a facturar las dos maletas sin costo alguno más tu silla de ruedas propia que tú estás llevando no tienes que pagar ningún adicional esto está incluido como servicio de la aerolínea lo que sí van a hacer es que cuando tú vayas a abordar el avión la silla de ruedas que pediste de servicio se va a quedar aquí en el aeropuerto y cuando tú llegas a tu destino final o a tu conexión para llegar hacia tu destino final también te van a estar esperando con una silla de ruedas que te va a proveer la aerolínea en el lugar donde tú llegues cuando tú llegues ya a tu destino final ahí te van a entregar tus dos maletas que chequeaste más tu propia silla de ruedas que chequeaste junto con tus dos maletas hay otro servicio también que es totalmente gratuito y que te lo da el aeropuerto de narita y las aerolíneas que son los salones vip o como le llaman aquí los lounge estos salones son gratuitos pero solamente para personas que viajan en primera clase en algunos casos en business class dependiendo de la aerolínea y también depende de la compañía aérea si acepta personas que tengan tarjetas doradas plateadas esto es totalmente gratuito y está incluido dentro del boleto que tú compres aquí en el aeropuerto de narita hay varios lugares son varios VIP lounge que le llaman están fuera del terminal y algunos están ya dentro del terminal aquí puedes encontrar todo tipo de comidas y bebidas también tienen duchas también tienen lugares de descanso internet wifi totalmente gratis hay algunas personas que tienen su boleto en clase económica y que no tienen ninguna tarjeta dorada o plateada sin embargo estas personas en algunos de estos salones vip pagando una cantidad pueden ingresar pero normalmente esto es usado para las personas que viajan en business class o en clase primera clase los que tienen tarjetas doradas o plateadas son aquellas personas que acumulan muchas millas viajan mucho y por eso también le dan este servicio gratis si tú eres de las personas que en el año viajan mucho te recomiendo si todavía no lo has hecho saca una tarjeta de acumulación de millas normalmente normalmente esto lo dan todas las aerolíneas dependiendo de la aerolínea si tú acumulas millas puedes entrar totalmente gratis a estos salones vip o de lo contrario dependiendo de la empresa aérea también puedes obtener pasajes gratis o pasajes con descuento en algunos casos también puedes hacer que tu boleto de clase económica que compraste pueda ser cambiado para una clase de business o una clase de primera te recomiendo que utilices y hagas una tarjeta de acumulación de millas bueno como información adicional hay algunos otros servicios pero estos si ya no son gratuitos esto tienes que pagar por ejemplo el aeropuerto internacional de narita tiene el hotel cápsula donde tú te puedes quedar si tienes una conexión de un día y tu vuelo es después de 6-7 horas puedes descansar en estos hoteles cápsula que están dentro del terminal del aeropuerto de narita otro servicio que también tiene el aeropuerto pero que también tienes que pagar es el hotel para animales en este caso hay muchísimas personas que tienen a sus perritos a sus gatitos y el día que van a viajar dentro del aeropuerto está este hotel que le llaman pet hotel o hotel para mascotas ahí puedes dejar a tus mascotas hay otro servicio también que te da el aeropuerto y es de ponerle plástico alrededor de tu maleta para que vaya más seguro esto también lo vas a encontrar en el terminal 1 y en el terminal 2 te cuesta alrededor de 1300 yenes más o menos y muchísimas personas lo utilizan para que su maleta vaya más segura otro servicio que hay en los dos terminales es la de lockers si tú tienes tiempo y quieres pasear dentro del aeropuerto o quieres ir a un restaurante o algún lugar y no quieres estar caminando con tus maletas también hay lockers en el cuarto piso en el piso de salida tienen llave tu de 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 llave tu 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 llave están en el primer piso y también en el piso de salida ahí vas a poder encontrar ventanillas donde tú puedes hacer tu cambio de yenes a dólares o si vas a otro país puedes cambiarlo por la moneda de ese país donde tú vas también vas a poder encontrar tiendas o lugares donde tú puedes alquilar el wifi si tú vas un viaje hacia el asia y tú necesitas o quieres tener internet tú puedes alquilar este tipo de pocket wifi que le llaman acá o el pocket wifi que son unos aparatitos chiquititos pero tienes que decirle a qué país vas para que ellos te lo puedan poner justamente y tengas internet durante ese viaje otro de los servicios con que cuenta el aeropuerto internacional de Narita pero es donde si tienes que pagar es el servicio de parking los parking para el terminal 1 están en frente del terminal 1 y en el terminal 2 también se encuentra ubicado al frente del terminal 2 si tú quieres ir al terminal 3 con tu propio auto tienes que ir al parking o al parqueo del terminal 2 no hay parqueo todavía en el terminal 3 aquí en Narita del terminal 2 puedes ir caminando te demoras entre 10 y 15 minutos o puedes tomar el omnibus el bus que este si es gratuito y te conecta desde el terminal 2 hasta el terminal 3 los servicios con que cuenta el aeropuerto internacional de Narita son los restaurantes que tiene en el piso número 4 también tienen bazares librerías tiendas para regalos también hay las tiendas de duty free los que no tienen impuestos tanto fuera del terminal como dentro del terminal también vas a poder encontrar muchas tiendas de duty free son tiendas que venden relativamente más económicos precio más bajo que si lo compras aquí fuera del aeropuerto están en el centro del taxi que le llaman por eso se llama duty free tax bueno amigos como siempre esperando que esta información les sea muy útil para sus próximos viajes no se olviden suscríbanse hagan clic aquí abajito donde dice suscribirse hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas también dame like de esta forma me estás apoyando manito arriba y estás haciendo que youtube se abra y esta información le llega a todas las personas comparte con su familia comparte con tus amigos comparte con todo el mundo así que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.